Amigas y Pico y sus amigos Es la misma señal, ¿no? Es la señal de cuarto Vamos a ver a Pampita con su programa ¿Cómo estaban vestidas sus amigas? Mirá Y la envidia Ah, las Pampita online Todas tranquilas, sí, todas tranquilas Tienes Barbie, Simmons Se piden manita que ella las mata, imagínate Hoy la vi a Barbie Simmons saqueando una casa de carteras en Palermo De verdad, saqueando A todas se cuelgan algo igual, ¿eh? Igual, algo le deben envidiar ¿Qué? Todo, todo Tienes para envidiarle Pero claro Ahí no se, 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 ahí no se A mí ese jean corto y ancho no me gusta A ver A Pampita le queda bien cualquier cosa Pero se usa ese jean que es corto ahora, que es plecado Y con ese desgastado Pero es difícil Ay, qué difícil, qué exagante que es la moda Cuando estamos convenciendo a la gente que deje de usar esos lavados localizados Y bueno Te aparece Pampita y dice, pero ¿cómo? Tardaron tanto, tardaron tanto y bueno, ahora ya se usa otra cosa Pero también hicimos al tener novio siempre importante, siempre tiene guiños internacionales A veces siempre tiene guita Siempre tiene guiños internacionales Siempre tiene guiños internacionales Y se nota, siempre se viste linda, vale Tiene cositas En principio todas tienen un colgante Y el pelo largo Pelo largo y colgante Y mucha energía para entrar a los programas Y mucha energía para entrar a los programas Esa es la vida que siempre... Ay, no, eso que... Pero hay Puli, no, para esa Puli de María No, no, no Porque al final Puli que es la más buena Pero para la gente que pone en la registra, ¿quiénes son? Bueno, tienen... Ex-actrices Ex-actrices Es Puli de María Que es DJ Y... No se dice DJ Es una DJ No seas viejo Ahí está Ahí está Ahí llegó la novena Y Puli de María Tiene básicos de lujo Mira Todo Le va bien como DJ entonces Este zapato tiene varios celos Siempre le fue muy bien a toda su familia Esa se divierte mucho como DJ Y es muy canchera Y ya está bien Todos los niños Zapatos Pero... Ella sabe el avión privado De qué colores Está en ese momento de moda Así En Gris Perla En Nostra En Beige Puliza de todo Ah, estamos hablando ya Hasta el look de algún privado Puliza de todo Y son chicas curiosas Está bien Y yo que me voy de gira por ruta Mirá, no tengo avión Arriba el bondi Que va Y mi amor Porque ahí está Una bañadera Tiene que saber pedir Buenas amigas Tiene que saber pedir usted Bueno, veamos mejor lo que nos conviene ¿Qué querés ver, hombres? No Veamos luego a los amigos de Pico Amigos de Pico Vamos a ver a los amigos de Pico Por favor Pico también tiene su programa de televisión Obvio Con el pollo Con Mariano Zabaleta Vamos a ver un poquito Cómo se viste Esa bandada De pájaros Vean, miren Ahí está Ah, sí A ver si me lo confundo con Chatru Mariano Zabaleta Yo también Me entusiasmo Porque Chatru Que está más marcado Pico con polera Esa polera no se la saca nunca No, es muy polerero No, es polerero El pollo El pollo El pollo en su versión elegante sería Y está con zapatitos No, a ver Mirá, ahí ya empezó Ya es sin tiempo Porque empezó a enganchar Mirá el lindo look de Pico ahí Muy lindo Y Zabaleta ahí ya le dio pie acá Ya le dio pie acá Ya el relax Ya le dio pie que dijo Bueno, no tengo el cuerpo de estos dos No tengo la falla de estos dos Bueno, ya está, estoy entregado Voy a los espontos Me gustaría un asado con ellos ¿A vos te gustaría que te inviten al programa? Sí, chupar, chupar Si nos emborrachamos Prefiero llegar con Koki después de dos No necesito comer No debe llegar de humo Prefiero llegar con Sarmel ¿Me te gustan los hombres tan lindos? Te llevamos de carnada O sea, lo veo a Pico y es como perfecto Y a mí no me calienta Bueno, mirá No te calienta el hombre perfecto No Qué suerte, Koki A mí sí Bueno, yo te llamo Koki Flix No te calientas en pañal No, no te calientas en pañal No, no te calientas en pañal No, no te calientas en pañal Si nos acompañas a Mariana y a mí Que vamos a un grupo de amigos Vos venías y tal cual estás Claro Y no te preocupes Dejá que todos lo hacemos nosotros No, tan metrosexual A mí no me gusta Pero porque tan metrosexual Hasta dónde sería un hombre ¿Qué cuidado tiene que darse el hombre? ¿Qué cuidado no? Me gusta la prolijidad Pero como que No sé La remedista, la camperista Si es un tonto tan perfecto No, a mí me gusta un hombre Un poquito más de prolijo No, pero mira Pico ahí porque está en su calidad de conductor Y está producida No, no, si está producido Pero él es La localidad de deportista Un deportista que está todo el tiempo Con otros hombres Que practican el deporte Y si no están No, yo lo he visto Tampoco es un equipo de rugby Que son 15 No, él estaba con él Y su entrenador No, yo lo veía en el Vilas Rackets Que tarda más con un café Cuando jugabas con Marcelo Le decías cosas al oído Ese tipo de hombres ¿Te gustan? Sí Pero sí, qué sé yo Ahora no Ahora cuántos años tiene Marcelo No, ya está No, ahí era joven Que arriba de 50 no Él tenía 50 en esa época Yo tenía No, es 50 ¿Cuál es el límite? Tenemos 20 de diferencia No, hoy el límite sí es 50 No, 20 es un numerazo 20 es límite 20 es lindo Sigamos por favor en el día del amigo Hay gente que dice Nancy no tiene amigas Es verdad Y no Pero vos eras amiga de Nancy Sí, pero no Pero ya no somos madres Ya no somos más alejordantes Que se cambió el color de pelo A ver Vamos a verla A Nancy y sus amigas Ah bueno Hoy es Ariana Grande ¿Le viste el look? No No Ariana Grande Te queda lindo el morocho Dejate Una Spice Girl Lo que yo creo es que vos sos Un buen tipo Pero que si realmente No querés hacerle mal ¿No? Opa Ariana Grande Bueno Pero esto me parece Que le pasó por jugar Y el bailando Por jugar con la peluca Se vio con peluca oscura Que le quedaba lindo Que le quedaba bien Rolera Cayó en la trampa De ese grupo De maliciosas Que le dijeron Usá peluca Nos queda bien una morocha Que no tenemos Le dijeron Usá peluca Con tal de que no se acerque un rubio Le decían cualquier color Bueno No Bueno No sé si quedó igual Esa es generosa Bueno Está parecida Pero no está igual Ariana Grande El iris del ojo Bueno Por ahí está Un poquito más ¿A vos te gustan más morocha? A mí me gusta más morocha Estaba más rojiza Sí No Siempre está bien morocha ¿Qué pasa con Nancy? Que todos a la barrera Y la atacan Algo debe tener Que te envidian Resentimiento No sé Pero se eligió Un color moria Para mí No les cae bien Porque no tiene buen look Porque no tiene estilo Y porque no se lleva bien Con la moda Y en realidad Casi todas las más Son fashion victim Porque la que no es modelo Se compra ropa carísima Y la que no se compra Está tipo Janina Que lo que no puede Lo inventa O lo hace Pero entonces ¿Por eso vas a decir Que la tachan por eso? Porque no es fashionista En principio A mí me parece una buena razón Y segundo ¿Te parece una buena razón Para tachar a un compañero de trabajo? Sí, sí Yo no le hablo a la gente Que tiene mal look Y después me parece Que lo que les pasa Es que le deben tener miedo Que en el fondo Yo creo que es más inteligente Que ellas Sí, claro Obvio Oh, le envían su inteligencia La perversa Siempre es más inteligente Mirá vos Ella es perversamente inteligente ¿Vos tenés así Alguna amiga del grupo A la que ya tienen medio como No Y hace fuerza Para formar parte del grupo Y ustedes No, no Incluso yo Mis amigas son todas más grandes De hecho soy muy amiga De las amigas de mi mamá Y de las amigas de mi hermana Que son todas más grandes que yo Porque a veces No sé Tengo un montón de vivencias Que a lo mejor una chica de mi edad no Ajá Entonces me siento como más cómoda con ellas Además son las únicas Con las que no soy Coqui Ramírez Soy Patricia La del barrio Ah, mira vos Me entiendes Patricia 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 La del barrio Patricia La del barrio En cambio con las de mi edad Oiga Patricia La del barrio Más competencia Y yo en eso soy súper relajada Prefiero con mujeres más grandes Me siento más cómoda Pero soy Patricia Patricia La del barrio Soy Ay Como tal Está bien Bueno en instantes nada más Hay gente que está preparándose para salir En el día del amigo En el día de hoy Y ¿No? Y alguien tiene que ir Reserva Hacer la fila Y los reclamas Los reclamas ¿Por qué yo no me llamaste? No me llamaste ¿Por qué yo no estoy en el grupo de WhatTuff? Pues no te quiere nadie Fea Bueno Pero lo que No, digo Hay gente que lo piensa así Bueno Si vas a salir hoy ¿Cómo vestirte para el día del amigo? ¿Cómo? Y los consejos Y los consejos Y los consejos Sí, los consejos De todos Sabios Ni los consejos No Más vale perder hoy una pareja Y ganar amigos nuevos Hoy hay mucho levante Me parece La mesa de los amigos A prepararse entonces Hoy te vamos a explicar ¿Cómo salir? Silky Mundial Presenta la coloración del futuro Key Color Superstar Una tecnología exclusiva Con aceite y extracto de sésamo Descubrí los tonos estelares Key Color Superstar De Silky Mundial Ya sabes Tienes un color divino Key Color Superstar De Silky Mundial Muy bien Bueno Consejos ¿Cómo decirle a una amiga Que está mal vestida? ¿Cómo le dirías vos a una amiga? No ¿Las vueltas? No, le digo Sacate eso A mi hermana por ejemplo Se lo digo Sacate eso ya No, ponete esto Sí, a mí me gusta asesorar A veces conmigo soy un desastre Pero con los demás me gusta Cominar y asesorar ¿Y aceptan? Y les digo la verdad ¿Aceptan o son así Medio como reacios? No, sí Pasa que me dicen Ay, lo que pasa Es que vos sos flaca alta Todo te queda bien Sacate eso igual Y ponete este color Eso no combina No, sí Me gusta asesorar Ah, bien, perfecto Bueno, acá te vamos a asesorar también ¿Cómo deseas?